Hay una avanzada de la Corte, tenemos en comunicación al Diputado Nacional Rodolfo Tailade, que es Consejero de la Magistratura. Buenas noches, Rodolfo, gracias por atendernos. Juan Cruz, la pena te saluda. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias siempre por estar ahí a disposición, de verdad te lo agradecemos. Bueno, hoy los consejeros del Frente de Todos expresaron su repudio al Presidente del Consejo, que también es el Presidente de la Corte Suprema, el doctor Horacio Rosati. Preguntarte un poquito sobre tu visión, sobre lo ocurrido en el día de ayer. Bueno, en el día de ayer, digamos, lo que ocurrió fue una muestra más de la existencia o de la verdad que tenemos cuando hablamos de dos conceptos centrales, mafia judicial y democracia mutilada. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo señalando esto y, bueno, me parece que lo de ayer ya nadie puede desconocer que tenemos razón en esos señalamientos, porque una cosa es que te proscriban un candidato, que te persigan con lo intolerable que es, pero otra cosa es directamente suspender elecciones, además en una provincia que tiene la plena autonomía para llevar adelante. Entonces, esos comicios, por lo tanto, es una nueva muestra de la mafia judicial que está mutilando a la democracia desde hace algunos años. Ahora, el momento que eligieron, ayer escuché a un periodista de ellos, digamos, un tipo que seguramente tiene muy buena información de esos sectores, que es Eduardo Saimán, decir que tenía en su despacho cajoneado los expedientes de San Juan y Tucumán para sacar una sentencia después de la elección, y que recibió un par de llamados en el día de ayer diciendo que es el momento, es decir, una corte que responde a otros intereses, a órdenes de terceros y no a sus propios criterios. Ahora, el momento que eligieron fue ayer, porque el domingo pasado los resultados no fueron los que esperaban junto por el cambio, el macrismo, etcétera, los resultados de este domingo iban a ser más o menos iguales, es decir, iba a haber cinco victorias peronistas y buscaban, digamos, a ellos les preocupaba que se revirtiera este clima que se instaló de una derrota irreversible del peronismo, y en segundo lugar, por lo que apareció de Patricia Bullrich, como responsable de la borrada de contenido de los teléfonos de Milman, las asesoras de Milman en el marco de la investigación del atentado a Cristina, y finalmente, la última razón por la cual ellos decidieron cumplir con esa orden y sacar las dos sentencias ayer, fue que en el mismo que se conocieron los fallos, los medios de comunicación lo empezaron a difundir, cuando se sentaba, en el mismo momento en que se sentaba, en la Comisión de Juicio Político, quien fue administrador de la Corte durante los últimos 15 años, Héctor Marchi, que hizo denuncias gravísimas, sobre todo contra Rosati, entre otras cosas, diciendo que Rosati había negociado su sobreseguimiento en una causa por corrupción, entregándole contratos al presidente del tribunal que tenía que resolver. Todo este fue un combo que me parece generó, fue el disparador para que el fallo lo sacaran, generando este despelote en términos institucionales en dos provincias argentinas y proscribiendo, básicamente, el voto popular, que es lo más grave de todo. Rodolfo, soy Agustín Manela, buenas noches. Te quería preguntar, una de las cosas que surgen medio palmarias a partir de todo lo que vos estás describiendo, lo que viene ocurriendo en la causa en la que se investiga, en la que se investiga, entre comillas, ¿no?, el intento de magnicidio de Cristina. La causa, bueno, las distintas causas donde viene interviniendo la justicia. Lo que hoy ocurrió con la casación, donde tanto Hornos como Borinsky rechazaron ilímine las recusaciones planteadas por la defensa de Cristina. Bueno, una cantidad de hechos que se vienen sucediendo y que la impresión que da, por lo menos al conjunto de la sociedad, es de que el peronismo frente a esta situación donde hay, vos no dijiste quién dio la orden, digamos, de que la corte hiciera lo que hizo, pero daría la impresión de que hay una operación combinada entre elementos de Juntos por el Cambio y los miembros de la Corte Suprema, donde actúa el Poder Judicial y la cabeza del Poder Judicial en este caso con un sesgo partidario. Pero el peronismo frente a eso, más que declaraciones subidas de tenor, no hace más que esto. Y la pregunta es, bueno, frente a esto, ¿hasta cuándo se va a tolerar que la Corte Suprema siga actuando como actúa? Ustedes hoy tuvieron una actitud en el Consejo de la Magistratura que fue levantarse de la reunión de labor, lo cual es celebrable, pero daría la impresión de que es poco frente a todo lo que está ocurriendo con la Corte Suprema, ¿no? No deja de ser simbólico y demás, pero por supuesto que es poco y mucho menos. No tiene, digamos, entidad para torcer ningún curso de acción. Solamente no podíamos dejar pasar la oportunidad porque Rosati se sentó como si nada. Pero volviendo un poco al desarrollo de tu pregunta, con la que coincido bastante, es una mirada que claramente contempla que hay un sector del peronismo que, o mejor dicho, no diría el sector del peronismo, sino que parte de nuestra base electoral, parte de nuestra militancia está desmovilizada. Desmovilizada, yo creo, por los desaciertos de la gestión, por los conflictos internos que se han generado a partir del distanciamiento de Alberto, de las banderas más importantes electorales que teníamos, bueno, ha generado una, digamos, una sensación extraña en la militancia y provocando esta desmovilización. Por lo tanto, hay poca reacción, sobre todo de los sectores que deberían, que tienen cierta capacidad de respuesta, como es el Poder Ejecutivo, los ministerios, etcétera. Hoy Alberto Fernández... Entonces, la otra parte... Hoy Alberto Fernández... Termino, termino. La otra parte del peronismo, o otra parte del peronismo, estamos con los brazos atados en la Cámara de Diputados. Es decir, tenemos la vocación y la voluntad de ir adelante, pero no tenemos la posibilidad de hacerlo porque no tenemos los votos. El Senado tenía cierta facilidad hasta hace un tiempo, ahora se partió también el bloque, con lo cual tampoco tenemos... Entonces, estamos como... Además de desmovilizados, inmovilizados por esa realidad de las mayorías. Yo creo que la única salida para revertir todo esto no es que el peronismo solamente entienda que hay que enfrentar a la Corte como instrumento del poder concentrado. Lo tiene que entender toda la política. Lo tiene que entender fundamentalmente las dos grandes fuerzas, las dos grandes coaliciones. Es la única manera de salir de esta situación. Pero también soy realista y veo que ese sector de la política, que es grande, está absolutamente de rodillas frente al poder, está claudicando de manera notoria frente a estos poderes. En la Corte, acordate, estamos en un procedimiento de juicio político porque aparecieron unos chats en donde la mano derecha de Robles le daba indicaciones al PRO sobre cómo tenía que manejarse en el Senado frente al fallo de la Corte que estaba por salir con relación al Consejo de la Magistratura. Entonces, la Corte hoy conduce a la oposición y a su vez la Corte responde a cuatro o cinco poderosos, a un puñado de empresarios en Argentina que representan realmente el poder. Mientras esto no se destruya, fundamentalmente, mientras la dirigencia política siga arrodillada y pensando que no le va a tocar a ellos, nosotros, por más que nos unifiquemos, que tengamos voluntad de avanzar, va a ser muy difícil. Por eso, sí o sí es necesario que la política en general y no solamente una parte tome conciencia de esto. Mientras esto no ocurra, las cosas van a seguir como tal como lo describió recién Agustín. Te hago la última. El 25 de mayo está prevista una movilización multitudinaria donde se espera que hable Cristina aparentemente como única oradora, donde hay una expectativa inmensa respecto de un posible cambio de opinión respecto de presentarse a las elecciones como candidata, básicamente por el clamor popular que hay respecto de la necesidad de su candidatura. ¿Pensás que uno de los temas que se va a abordar ese día va a ser la cuestión de lo que está pasando con el alzamiento de la Corte Suprema y del Poder Judicial? Sí, yo creo que sí, que va a ser un tema. Yo creo que sí va a ser un tema porque ya no es un problema personal que tiene Cristina, que está perseguida, que no le garantizan su defensa, que la Corte impide la revisión de un montón de irregularidades. Ahora, por lo pronto, son los ciudadanos, hoy fueron los ciudadanos de San Juan y Tucumán, mañana van a ser otros, así que yo creo que esto se va a seguir agravando y por lo tanto va a estar presente. Bueno, respecto de esto que decís, hace unas horas no más, una diputada de la provincia de Formosa dijo que habiendo conocido estos fallos, ya están esperando la candidatura, la inscripción de la candidatura de Infran para poder hacer lo mismo, para ir a impugnarla judicialmente por esta vía de persaltum que tiene ahora la Corte. No te quepa ninguna duda, no te quepa ninguna duda porque además Gildo Infran es un símbolo del peronismo, no es cualquier gobernador. Entonces, por supuesto que lo están esperando. Vos fijate que Gildo se come todos los meses operaciones de Clarín, DTN, con este... Acordate el delirio de las mujeres de pueblos originarios que embarazadas le robaban, sé que qué delirio. Así que desde eso en adelante cualquier cosa. Y lo de Gildo va a ser así. Lo que pasa es que Gildo ya tiene como 10 reelecciones, entonces me parece que es medio difícil que a esta altura vengan a decir que se acordaron ahora que es inconstitucional, ¿no? Rodolfo, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno chicos, de nada, le mando un abrazo. Buenas noches. Bueno, ahí pasaba el diputado nacional Rodolfo Taylade hablando un poquito de la situación del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura. Y ha llegado un momento muy, muy especial en la noche porque tenemos el gusto de tener en el piso de Radio Caput a un invitado muy especial. Él es diputado nacional, economista. Y ya está. Dos segundos.